bienvenidos en educación, el único programa donde nunca salimos de dudas, pero sí de copas, porque nos gusta cuestionar, preguntar, interrogar, y pues bienvenidos, mi nombre es el profesor Jorge Bancho Barín Montoya, y junto al profesor Daniel Doce, y al profesor Alberto Barrera, vamos a estar dialogando sobre esas áreas más endebles de la educación actual mexicana. Como recordamos, nos encontramos en un momento muy drástico dentro de la educación. Estamos volviendo del encierro, estamos volviendo a las clases presenciales, estamos alejándonos del modelo híbrido que vamos a ser duros, no dio tantos resultados como se esperaba, ¿por qué? Por las situaciones actuales de la educación. Entonces está una situación educativa que bien viene arrastrando problemas de hace muchos años, y que se vienen a reflejar, y aprovechando cambios de gobierno, aprovechando este nuevo panorama, este nuevo reboot en la educación, queremos analizar el equipo en educación sobre esas áreas endebles que se encuentran dentro de la educación mexicana, esas áreas que se tienen que mejorar o que se encuentran en un momento inestables, y que el ayudarlas, el beneficiarlas, vendría a ayudar a otras áreas. Y para eso, pues, nuestro, nos acompañan los compañeros maestros, Daniel, Alberto, ¿cómo se encuentran? Alberto, ¿cómo estás? Un saludo, Jorge Iván, y un saludo al compañero Daniel también, es un gusto, saben, siempre estar charlando sobre temas educativos, y pues, agradecer también a las personas que se dan la oportunidad de poder escuchar estas mesas de análisis, y que, ojalá, ¿no?, que nos sigan escuchando, que comenten, que nos ayuden a compartir, aquí el asunto es tratar los temas sensibles que nos, que nos aquejan como docentes y como trabajadores de saludos. En un plano bastante general, en un plano, pues, incluso bastante macro, ¿crees que en un momento histórico, en un momento, sí, en un, nos encontramos en algún momento histórico dentro de la educación, de la historia de la educación mexicana, comparable con los movimientos más poncelistas, los cambios en los sesenta, ¿crees que es un momento clave en la educación mexicana, profesor Alberto? Bueno, yo creo que lo hemos tratado en otras, en otras mesas de discusión, Jorge Iván, considero que en el tema del discurso, si ha habido un asunto de revalorizar la figura del maestro, ¿no?, o de los trabajadores de la educación en general, lo hemos dicho anteriormente, es un tema, considero yo, de manera solamente discursiva, puesto que en los números que son muy importantes para la tarea educativa y para el sistema educativo nacional, pues, vemos que no hay gran diferencia en esta situación. Sí, hay buenos intentos por abatir ciertos rezagos, sin embargo, creo que, por ejemplo, muy claro, que en el presupuesto de egresos de la federación para el año dos mil veintidós, hayan de nueva cuenta dado aproximadamente el tres por ciento del PIB nacional para el sistema educativo nacional, pues es, no es un avance, no es un avance, los organismos internacionales recomiendan el doce por ciento, del ocho al doce por ciento que se destine, situación que no ocurre, no hay programas los cuales se vayan a general para el próximo año que que consideremos que vayan a cambiar lo que se ha hecho, por ejemplo, en esta administración los últimos tres años interiores, entonces, yo creo que en el discurso, pues, son buenas intenciones, sin embargo, en la normativa también hay situaciones que se han mejorado, el hecho, por ejemplo, de permitir que la educación preparatoria sea obligatoria, pero para ello, pues, tienes que adecuar un montón de cosas, pues, para que todas esas condiciones se puedan dar, entonces, yo creo que en el discurso está muy bien, sin embargo, en los números hace falta. Ok, muchísimas gracias, profesor Alberto Barrera, profesor Daniel, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuándo nos estén escuchando aquí en Educación, la red de educación, un saludo cordial para ti, Jorge Iván, y también para Alberto Barrera, este, en este nuevo encuentro que tenemos, y hago un reclamo para los integrantes de la mesa, ¿cuánto será la mesa que hagamos de carácter presencial en este regreso a la presencialidad? Yo les digo que ya, ya, pero es muy pronto, muy pronto, siempre esta lucha, pues, la familia, los trabajos, el estar ocupado, pero no vivimos de esto, obviamente no vivimos de esto, estamos trabajando. Vamos a tener un mes en el Maviri. Estaría muy bien, una mesa en el Maviri. Muchas gracias. Y usted, profesor Daniel, ¿cree que nos encontramos en un momento histórico crucial dentro de la educación? Creo que en su momento lo dije, y cuando la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional, la profesora Delfina, tomaba la Secretaría de Educación Pública, una vez que el antiguo secretario se iba a una nueva secretaría, este, era un momento para hacer historia, ella con los maestros, los maestros con los padres de familia, y los padres de familia con sus alumnos, con los niños, con sus hijos, con otros, con otros, con nuestros alumnos. Creo que sí es un momento para hacer historia porque si no cambiamos el rumbo en el que está en la educación, hablo de la inyección de recursos, como decía el profesor Alberto, la forma en que operamos las escuelas, lo que hacemos dentro de las escuelas, los cambios que ha habido en la sociedad y aprovecharlos desde la escuela. Entonces creo que nos vamos a seguir presentando en una rutina que vamos a tener año tras año con lo mismo. Y si le sumamos el rezago educativo que ya anda en el 75% según ciertos, ciertos estudios de diferentes perspectivas, pues nos estarán presentando con que alumnos con menos aprendizajes van a ser trabajadores con menos habilidades en un futuro y estar posible de riesgo el futuro de una generación completa. Entonces es momento, no que los maestros hagamos historia, ojo con esta parte, somos todos, la corresponsabilidad es de todos. El artículo tercero en sus preceptos, en sus líneas, lo dice muy bien, es autoridad, es padres de familia, es maestros. Entonces es momento de hacer historia a todos. Ok, muchísimas gracias profesor Daniel y tiene toda la razón, es momento de hacer historia a todos. Este tema lo quisimos apartar aprovechando estos cambios que ha habido, porque si bien se está haciendo un estudio diagnóstico entre los alumnos, donde están viendo pues sus áreas de oportunidad más recurrentes, es grato que nosotros también como maestros, como sistema educativo, revisemos desde múltiples perspectivas, esas áreas de oportunidad que se nos hacen más alarmantes, que el mejorarlas vendría a beneficiar dentro de la educación, y yo pienso, yo pienso con una, con una bastante general, y es que lo ha dicho en múltiples, múltiples mesas, y es que nos encontramos en un mundo cada vez más digital, y hemos tenido enciclopedias, hemos tenido tabletas, hemos tenido las laptop que nunca llegaron, otras laptop que sí llegaron para el 2008, 2007, podemos mencionar un montón de cosas, pero lo cierto es que no ha habido una educación tecnológica dentro de los docentes, dentro de la normal, los maestros no hemos tenido ese conciente, no hemos tenido esos cursos tecnológicos, esa capacitación digital, hacia cómo podemos meter nuestra labor docente con esos medios digitales que pueden estar a nuestros alcances, no llámese equipos sofisticados que nos den, pero a veces desde el mismo celular podemos hacer una maravilla de cosas, yo pienso que sí, nos falta una cultura digital, una adecuación dentro de la currícula de capacitación de los docentes, un análisis de drive que nos vendría a beneficiar mucho, si es algo que yo siempre he dicho, y es algo que se tiene que mejorar, ya empezar a meter una educación digital a toda la serie, esa es la primera que yo marco, profesor Alberto Barrera, ¿qué áreas de oportunidad cree usted que debemos estar en focos rojos y que de ya los tenemos que mejorar? Lo dices bien, Jorge Ivano, y yo tenía la primera anotación que yo tenía en relación a situaciones que son urgentes, uno es el tema de la brecha digital, pues estos dos años que han sido con educación, por el tema de la pandemia, que se ha dificultado un poco el hecho educativo, pues tendría, y ahora que estamos regresando a la presencialidad poco a poco, tendría que ser una situación la cual espero yo que se haya analizado de manera consciente, seria, sobre las autoridades educativas locales y federales, porque tiene que iniciarse de ya el tema de la capacitación digital para docentes y sobre todo tratar de ir acercando a las escuelas esta posibilidad, sabemos que es un tema complicado, tiene que ver eminentemente con la inyección de recursos, lo decía el maestro Daniel, sin embargo, se tiene que hacer, en algún momento se tiene que hacer, y la lección ya nos lo dieron estos últimos dos años, entonces, se tiene que iniciar de ya con esa situación, debemos de estar los docentes preparados para este tipo de situaciones extraordinarias, y también los alumnos deben de tener la posibilidad de poder acceder a las clases, a la educación, a otras alternativas, las cuales no sean solamente el aula, y eso es necesario, estén o no en una clase presencial, estén o no los niños en el salón, por ejemplo, teniéndolos en el salón, tenemos que tener estas alternativas, estas posibilidades, hay escuelas que cuentan con estas chancitas de tener un proyector, una computadora, y los maestros que estamos frente a grupos, sabemos que eso abre un abanico increíble de posibilidades para poder presentarles actividades hacia los niños, y es un pequeño ejemplo, ¿no?, de otras situaciones que se pudieran hacer. Bueno, yo creo que no hay una estrategia, me parece que no hay una estrategia clara sobre lo que se va a seguir haciendo, sobre todo de la autoridad educativa local, también de la federal, en torno a, ¿qué sigue? Pues, si se pretende que los alumnos vuelvan, de cierta manera, considero yo que se está presionando para que los alumnos estén de manera presencial, sin embargo, me parece que no hay una ruta clara en relación a, si van a regresar, los queremos tener en las aulas, por supuesto que sí, sabemos que eso es mucho mejor que el hecho de tratar de estar a distancia, sin embargo, ¿qué sigue? Pues, o sea, ¿cuál va a ser la situación, cuál va a ser la ruta a seguir para tratar de que esos dos años, los cuales se platicaban anteriormente, pues, tratar de acortar esas dificultades que se tuvieron, ¿no? Y que los alumnos que están en sexto, pues, se acerquen lo más posible a los aprendizajes que deben tener en sexto, y así en cada uno de los grados, entonces, es un tema complicado, creo que no hay una ruta, una estrategia clara de parte de las autoridades educativas. Bueno, considero que, perdón, aquí se me perdió mi anotación, creo que es muy importante tener en cuenta, lo dije ahorita por el tema de la brecha digital, que las condiciones socioeconómicas, de contexto, los patrones culturales, el tema de los orígenes étnicos o de las comunidades, pues, también siguen siendo parte de los grupos marginados, ¿no? Y eso debería de ser cosa del pasado, sin embargo, en el México actual, pues, seguimos contando con estas situaciones, y se debería de atender de ya. Lo que ocasionó la pandemia es que estas comunidades, estos grupos vulnerables, lo único que hizo fue que ahondó estas brechas, ¿no? Estas dificultades que habían y estas diferencias entre algunos alumnos y otros, ¿no? Sobre todo los alumnos, los que tienen la posibilidad de ir a la escuela, evidentemente. Y también arrojó, fuera de la escuela, decirlo de alguna manera, aunque escuche feo, a muchos adolescentes, jóvenes, y personas que estaban atendiendo la escuela, y por lo que ocurrió, pues, no tuvieron la posibilidad de continuar. Entonces, hay muchísimas áreas de oportunidad, ojalá que, específicamente, ¿no? Con el tema de, por ejemplo, la infraestructura en la escuela, con tratar de acortar esta brecha digital, de ponerse de ya a tratar de atenderlo, pues, serían pinceladas, ¿no? De tratar de ir mejorando estas situaciones que existen. Muchísimas gracias, profesor Alberto. Eh, profesor Daniel, eh, ¿qué harías de ustedes de, que son más endebles, que se tienen que mejorar dentro de la educación? Hablando de, gracias, Sabrin, hablando de manera general, creo que, que siempre he tenido tres líneas identificables, no solamente por un servidor, sino por diferentes opiniones de otros, de otros colegas, ¿no? Sin duda, el tema de la infraestructura es un tema que seguirá siendo foco rojo, foco de atención, área de oportunidad para las autoridades educativas. Este, lo es incluso para las autoridades de gobierno, ¿sí? Tanto el ayuntamiento, el estado, y a su vez el nacional. Entonces, otro de ellos es, diciéndolos de manera general, el diseño de planes educativos. El de un nuevo plan educativo acorde a la realidad que se vive en la sociedad. Dado que estamos trabajando, podemos decir, con tres modelos educativos, uno que no termina de, de consolidarse, como lo es el de la nueva escuela mexicana, y otros que, que, que están desapareciendo, como aprendizajes clave, y el de, el enfoque por competencia del 2011. Entonces, ahí, o los empatamos, o vemos hacia dónde vamos, que es lo bueno de rescatar de cada uno, y se hace uno, uno, uno nuevo para tener ya, podemos decir, dirección, porque no podemos estar trabajando con diferentes libros de texto, en, hablo del sector básico, el del nivel básico, en, en las otras niveles, pues traen otro tipo de estructura y organización, ¿no? Y por último, hablando nuevamente, de forma general, sería el de la profesión en elección docente. Creo que son para mí esas tres partes, hablando en general, las que tendríamos que mejorar, hoy, mañana, y siempre, porque siempre habrá áreas de oportunidad que mejorar en cada una de ellas. Ahorita, eh, profundizaré mucho en la, en el tema de la profesionalización docente, ¿no? Y ahorita me gustó el análisis que hizo el profesor Alberto, en cuanto al tema de aprendizajes. Mejorar la enseñanza en México no es sencillo, y para eso tenemos que partir, mejorar las clases, desde la escuela, lo que hacen los maestros, al interior de las aulas. Pero, el mejorar un ambiente de aprendizaje, desde la cuestión digital, de los equipos tecnológicos, el de tener material llamativo implica presupuesto, implica inyección de recursos. Entonces, volvemos a un círculo vicioso que si no tenemos un primer elemento, un primer insumo, no podemos tener el otro. Dejas mucho el trabajo a lo que puedan hacer directivos, a lo que puedan hacer maestros para conseguir y dar una mejora sustantiva al trabajo que se hace en las escuelas. Entonces, dado esa falta o tener los recursos, podría ayudar un poquito a lo que se hace dentro de las escuelas, que no es otra cosa más que la profesionalización docente o la profesionalización de las clases que reciben nuestros alumnos, pero que a su vez los maestros realizan en las escuelas. Y ahorita que hablan que no es, no se ha ordenado una estrategia, no se ha dado una dirección sobre hacia dónde vamos, es porque tal vez no han encontrado el diagnóstico general de la situación que se encuentra en cada uno de los sectores del país, ¿no? Y la estrategia creo que debe ser el de recuperar aprendizajes, sí, el de reforzarlos y lograrlos. Sí, se habla, se escucha muy bonito, pero vamos al escenario real. Estamos en un tiempo en el sector de educación básica que es correspondiente al segundo trimestre, es decir, los niños deben empezar contenidos ya propios de los meses de diciembre hacia marzo, pero resulta que, dado que tenemos un periodo extraordinario de recuperación, apenas vamos a iniciar con los del primer trimestre, es decir, aquellos que se deberían haber visto de septiembre a noviembre. Entonces, si teníamos un rezago educativo, pues ahora resulta que vamos a tener más, porque ya vamos atrasados en el cumplimiento de aprendizajes de un nuevo ciclo escolar. Bueno, eso no es culpa de nadie, simplemente vivimos en tiempos de pandemia, nadie previó esta situación y estamos ajustando. Y lo más drástico es que tal vez, al término de este ciclo escolar, no alcancemos a ver los últimos, los últimos aprendizajes del tercer trimestre. Es decir, tal vez logremos abarcar solamente dos terceras partes de toda la currícula de un ciclo escolar. Y eso, pues se requiere un ejercicio profundo, y lo platicamos antes de conectarnos aquí a la grabación, es que se requiere un ejercicio de revisión de cuáles son los aprendizajes fundamentales de todo el ciclo escolar, y no esperar tal vez que llegue desde la autoridad educativa ese marco común de aprendizaje, sino que lo hagamos desde la escuela, con el colegiado de maestros, con el aprendizaje entre pares, entre los maestros del mismo grado, para que inicie en el terreno de la planeación. Así que desde qué aprendizaje voy a partir y posteriormente mi intervención y tener instrumentos de evaluación que me vayan dando un ciclo de mejora a lo que hago. Y sobre todo, insisto en mejorar las habilidades básicas, partir de esa parte para poder brincar hacia nuevos aprendizajes, no aprovechar ese, esos aprendizajes previos que tenía, que tiene el alumno y no descuidarlos para lograr los nuevos. Entonces, creo que ahí está el medio del asunto, en la cuestión de los aprendizajes. Eso es lo que se tiene que mejorar actualmente, es lo que urge, lo urge para todos. Afortunadamente, la resistencia del regreso a clases presenciales está minorando, y son más las escuelas que se suman hacia allá. Y un servidor que es directivo de una escuela se ha dado cuenta de que era tan necesario el regreso presencial que ahora ni pensarlo en regresar al modelo híbrido o abandonar incluso el modelo híbrido. Tratar de que la mayoría de las maestras, maestros trabajen en lo presencial, tratar de que la mayoría de los niños asistan de manera presencial a la escuela, entre otras cosas. Entonces, cuando hablábamos de planeación y de analizar los aprendizajes fundamentales es que se diseñen nuevos planes educativos para México, muy necesarios, creo que ya hay un intento por hacerlo, pero va lenta la cosa. Creo que va a haber nuevos libros de texto, hay unas modificaciones, pero pues como digo, va muy lento y tal vez suceda lo mismo que el sexenio pasado. Casi por irse el gobierno federal, casi estaba entregando un nuevo plan y programas de estudio, a lo mejor pasa lo mismo en este gobierno. Y por último, el tema de la profesionalización docente. Mientras no existan, y lo voy a ser muy insistente, mientras no existan los espacios para la mejora de lo que hacen las maestras y los maestros, los tiempos, la organización, el recurso destinado para esta parte, será poco el avance de la mejora en la enseñanza en México. Si no le invierten a esa parte, pues va a ser a lo mejor nulo el avance y va a depender la mejor educativa de lo bueno y la voluntad de los maestros o lo que ellos decidan prepararse. Es decir, por voluntad propia, sea maestrías, doctorados o cursos propios. Es cierto, centros de maestros actualmente hacen una oferta educativa a cursos, pero en su mayoría esos cursos siguen siendo a distancia, de una manera asincrónica y pues no llama la atención. Llama la atención porque vas a cumplir un número de créditos y te va a servir para un proceso de evaluación, etcétera, pero no termina de convencer y no va a aterrizar a lo más importante, mejorar lo que se hace, mejorar la excelencia educativa, que es el fin de todo. Y creo que esas son las partes más importantes que hay que mejorar, que para un servidor son las que identifico, habrá otras, pero estamos a para, para la escucha, ¿no? Igualmente invitamos. Ah, eso, perdón, porque van que interrumpa, pero y todavía lo más grave, ¿no? Que hacer cursos, diplomados y demás, ni siquiera sirvió para la evaluación del año anterior, ¿no? Y eso también, la motivación se puede tener cuando se busca, ay caray, cuando se busca un crecimiento de ese tipo, ¿no? Sí, a mí me pasó con el de matemáticas, estaba haciendo todo el punch, lo terminé, luego me dijeron, oye, no, no puede tampoco participar, entonces, este, te da para abajo, bueno, como el docente, es cierto, está el conocimiento, el aprendes, pero que de una te diga, ¿no? Y sabes que el curso que Tomás no entra, pues te dices, oye, ¿a qué estamos jugando? Entonces, el, tanto los comentarios como ese profesor Alberto, como el que profesor, los que dice el profesor Daniel, son totalmente ciertos. Igualmente, invitamos a la gente de, del público que comente cuáles son aquellos que, esas áreas que ustedes creen que son las más endebles. A todo eso yo también añadiría quitar vicios que a veces tenemos los docentes, que tiene la SEP, que tienen los sindicatos, que tienen sistemas gigantes, oficios que, que son ni siquiera aspectos legales, son usos y costumbres que por mucho tiempo se han utilizado, pero que ya no son los más correctos, que ya estamos con otra sociedad, la gente que está llegando, son gente nueva, son gente con otros ideales, que vamos a ir cambiando, se va a ir cambiando los, esas formas de pensar anteriores, ir poniendo una nueva perspectiva dentro de la educación. Eso creo que va a incitar el cambio. La motivación de los docentes, obviamente, pues también entra en la necesidad de la inyección de recursos, que es completamente importante, la necesidad de mejorar la infraestructura, la necesidad de una nueva currícula, de un plan de ese programa, dejar esos abundantes, gran cantidad de materia, seguirnos a los temas concretos, a los temas fuertes, aprovechar las redes, aprovechar internet, hay muchas cosas que tenemos que mejorar, pero ahí vamos a estar caminando todos. Entonces, con esto el equipo en educación les da las gracias, porque hasta el final les decimos que ese es el camino, va a seguir mucho más, entonces, nos esperan, ¿qué retos nos esperan? No sabemos, pero de que ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Un beso, nos despedimos, muchísimas gracias, y el último en salir, por favor, que apaguen la luz. Buenas noches.